un tema central del conservadurismo central en la vamos a decir en el pensamiento porque no es una ideología es una actitud es un pensamiento en el pensamiento conservador es central la reforma la reforma para el cambio hay no sabía bueno por eso hay que leer y educarse y no hacerle caso a la propaganda si uno lee el pensamiento conservador se da cuenta que el el conservadurismo es reformista por excelencia pero es un reformismo gradual es un reformismo prudente porque porque la historia nos enseña que aquellas revoluciones no traen cambio sino traen destrucción y destrucción no es cambio es destrucción y ahí están las diferentes revoluciones las guerras civiles en en inglaterra en el siglo 17 la famosa revolución francesa en el siglo 18 la revolución bolchevique la revolución comunista china no destruyeron absolutamente todo y el costo que eso tuvo en vidas humanas en sufrimiento porque ahora claro es bonito decir cuando yo escucho estos este estos amantes de la revolución francesa dicen este no este de galité fraternité liberté y se ponen todos felices bueno están pasando por alto la cantidad de muertos dos millones de muertos que que hubo en la revolución francesa no o cuando hablan de la revolución bolchevique como el gran triunfo del comunismo cuánta gente asesinó stalin en nombre del progreso y esta visión secular de progreso no y y en nombre del cambio el conservador toma esas experiencias y dice un momentito vamos a vamos a reformar pero reformar cada gradualmente corrijamos lo bueno o sea corrijamos lo malo y conservemos lo bueno o sea reformar para conservar lo bueno o sea que en que es que es que que no tiene sentido de esa frase todo todo es y es empíricamente validado así a tanto que le gusta la evidencia que bueno la evidencia lo prueba contundentemente y el desarrollo de las instituciones no porque este es otro tema las instituciones que son en la gente piensa en instituciones como los edificios no las instituciones son las reglas de juego son las reglas de juego de una sociedad entonces tú puedes tener instituciones formales e instituciones informales las instituciones formales son las leyes los decretos las normas las regulaciones que emite el estado o una empresa privada pero cuál es la característica que hay una capacidad para sancionar esas esas leyes o sea las cumples de premio no las cumples de castigo y existe el poder para ejercer eso entonces funciona a través de incentivos y desincentivos las instituciones informales son diferentes las instituciones informales nacen de las interacciones de las personas no hay ningún ente que sancione absolutamente nada lo sanciona la comunidad y ahí tiene las tradiciones las costumbres las creencias los valores la cultura la moral que surge que es el sustrato no o sea debajo de la ley tienes la parte moral no que es lo que te arma todo el capítulo institucional entonces perc decía no cuando él escribe reflexiones sobre la revolución en francia él resaltaba la importancia de las instituciones y decía lo que están haciendo los revolucionarios y ojo él publica este libro en 1790 los jacobinos no entran hasta 1792 o sea se anticipó y yo creo que ese fue el gran éxito por eso pasó la historia por eso pasó no hubiese nadie se hubiese acordado o sea no es que haya sido un un este un vidente con su bola de cristal y dijo qué es lo que va a no él pronosticó en base a la lógica y el razonamiento que tanto aman los liberales no los libertarios pronosticó que iba a pasar eso entonces aquí viene lo importante prueba y error estas instituciones han ido mejorando con el tiempo y por ejemplo el tema de la esclavitud que le encanta decir a los conservadores amana oye en eeuu el representante conservador por excelencia que era alexander hamilton no era dueño de esclavos y el liberal jefferson que era su gran enemigo político si era dueño de esclavos y el gran liberador de los esclavos en los eeuu fue el conservador republicano abraham lincoln y si y hasta no y los grandes poseedores de esclavos eran los demócratas es decir vamos a decir la gente los liberales estadounidenses entonces haya habido una enorme distorsión de la historia para presentar al conservador como un enemigo del progreso y un enemigo de la libertad y aquí hago otra aclaración si me lo permites pero por favor a mis amigos liberales y libertarios con mucho cariño yo tengo amigos liberales y libertarios que ya entienden esto y somos felices y somos amigos y también los que no están tan de acuerdo también somos amigos yo puedo debatir pero vamos a decir lo siguiente ni liberales ni libertarios tienen el monopolio de la libertad el conservador ama la libertad y la defiende y la promueve tanto como los liberales y los libertarios a diferencia pero existe una diferencia fundamental entre la libertad que defiende o promueve el conservador y la libertad que promueve o defiende el liberal y el libertario el conservador se hace dos preguntas que el libertario ni el liberal se hacen libertad para qué y libertad estas dos son preguntas esenciales todos tenemos el derecho a ser libres y tú pero hay como puedes decir esas cosas bueno para algo están las prisiones o no no si incluso dime dime incluso roger escroton con yo me recuerdo patente cuando leo justamente las bondades del pesimismo hace una aclaración en este punto que él sostiene no existe tal cosa como una libertad abstracta que ya no se nos viene impregnada en la propia humanidad sino que es una concesión que se realiza desde la sociedad para el individuo y es recíproca del individuo hacia la sociedad habla de la libertad más como una concesión que como una abstracción pura y ajena a la persona en sí misma entonces ese concepto de libertad que aporta escroton es trascendental porque incluso él funda la libertad en base a las tradiciones diciendo como amamos la libertad nos sujetamos a la historia para corroborar qué sistema nos permitió justamente desarrollarnos mejor en base a la vida la libertad y la propiedad privada el occidental el occidente exacto y otra cosa y otra cosa yo no el padre del liberalismo clásico inglés el padre del liberalismo inglés y vamos a decir el el abuelo de todo el liberalismo ok john locke decía uno no es en realidad 100% libre uno necesita instituciones sin instituciones o sea las instituciones garantizan la libertad las leyes garantizan la libertad y cuando existen leyes ya por default por obviedad no eres 100% libre no pero justamente ese marco institucional ese marco legal es lo que te garantiza a ti el ejercicio de tu libertad porque tiene que haber ciertas concesiones esta noción abstracta purista no con esteroides de libertad no no nos lleva a ninguna parte porque como digo libertad para qué para qué quieren ser libres puede parecer una pregunta estúpida pero si la gente se pone a pensar profundamente sobre esto va a llegar a no y le da vueltas a este asunto va a llegar a conclusiones sorprendentes para qué quieren ser libres le hago la pregunta a todos los amigos que nos están viendo reflexiones sobre esa pregunta y van a llegar a conclusiones muy muy interesantes no todos somos libres o sea podemos ser libres en un estado natural ni en el estado natural de jobs éramos libres porque venía el más fuerte y te va a agarrar a tortazos y te quitaba tu a tu en ese tiempo a tu hembra no mataba a tus crías y tú desaparecidas no eres libre entonces las instituciones como bien dice lo no garantizan la libertad me hizo un comentario hay una pregunta donde estuve leyendo una persona un muchacho me hizo una pregunta sobre el paleo libertarismo no y aquí esta es una cosa muy interesante el paleo libertarismo en realidad es una expresión estadounidense es una es una arista estadounidense del libertarismo pero del libertarismo y el conservadurismo no el paleo libertario es también vamos a decir desde la perspectiva economicista es un amante del mercado es hasta no llegan a ser anarco capitalistas mientras menos estado mejor la promoción de la libertad individual y todo lo que quieran pero por ejemplo es así es pero con un respeto por las tradiciones la cultura y los valores por eso se les dice paleo paleo de viejo no libertarios viejos entonces un amor por el mercado pero también un respeto a las tradiciones a la cultura los valores no derecho a la vida etcétera aquí también si es que mi amigo nuestro amigo agustín laje va a ver esto agustín se ha definido a veces como paleo libertario y agustín no es paleo libertario agustín es un conservador agustín es un conservador aunque no lo quiere reconocer es como un hayek no hayek tampoco quiso reconocer que fue conservador y en su escrito este porque no soy un conservador ahí fue básicamente donde corroboró que si era conservador no a pesar de todos los argumentos que él dijo porque al final lo que lo delatarán lo que lo delató eran sus escritos los escritos o sea él puede decir lo que lo escribir lo que quiere al final de su vida pero los escritos a lo largo de su vida demostraron que hayek tenía una vena conservadora también en lo familiar no en respecto a las instituciones religiosas al ordenamiento de la sociedad no a la reciprocidad que son cosas que tú en el lenguaje liberal y libertario no las vas a encontrar entonces agustín también es este conservador ya voy a sacar un vídeo sobre si me permites hacer mi publicidad y como decimos en la próxima semana en mi canal de youtube voy a lanzar un vídeo sobre biopolítica biopolítica sobre las nuevas ideologías políticas en el siglo 21 va a estar y ahí es donde yo lo van a ver yo he hecho un eje izquierda derecha latinoamericano y agustín opuesto conservador al lado de nicolás márquez pero un poquito más a la derecha para que no se no se enoje así que yo sé que hay tantas cosas que yo realmente quisiera preguntarte y salir esto para hacer que tenemos una vez que es más o menos rígido en este aspecto pero justo mencioné el tema de la biopolítica y no sé si preguntarte qué es la ideología para un conservador por un lado que una pregunta muy común porque los conservadores no ponemos el concepto de ideología pero también indagar en el tema de la biopolítica porque de repente aparece que fucó al igual que grandes y que parecen grandes enemigos para la derecha hoy es necesario estudiarlos y comprenderlos por el hueco que ha dado a la política y el mundo especialmente globalismo así que yo dejo a tu criterio que elijas desarrollar en los 15 minutos que nos quedan o biopolítica foco lo que quieran hacer este análisis o porque los conservadores no creemos en las ideologías o al menos nos oponemos a considerar el conservadismo como una ideología bueno no vamos a quedar cortos de tiempo porque si estuviéramos allá en argentina como dicen con un asado unas chelas unas cervecitas ahí estaríamos pero metiéndole duro y parejo pero bueno estamos en esta situación de coronavirus así que vamos a ponernos más pragmáticos voy a contestar las dos voy a contestar las dos la primera es que piensa el conservador de las ideologías el conservador por naturaleza es escéptico pero es un escepticismo sano no es el escéptico de que no no creo nada de nada porque soy un rebelde sin causa el conservador es un rebelde con causa y el conservador cree en la medida en que le prueben cosas ok así que por eso es que la ideología no calza bien con el conservador porque el conservador dice antes que la ideología está la experiencia lo que yo veo lo que yo experimento no sin caer sin caer en el positivismo que es otra cosa o sea el positivo no para y pido a la gente que dice pero está hablando en japonés cuando yo suelte estos conceptos si les interesa después se meten un poquito más y en youtube en computadora y en revisan en internet busquen positivismo august comte no lo van a ver en mi vídeo progreso y investiguen por su cuenta y esa es la mejor forma de estudiar bueno sin caer en el positivismo el conservador es empírico antes que racionalista entonces para el conservador mientras tú ves por ejemplo la teoría la teoría el marxismo no el máximo es una teoría política económica entonces marx desde su casa porque marx jamás ganó capital nunca produjo capital no siempre hablaba del capital pero nunca escribió mucho capital pero nunca ganó nada de capital hasta su mamá lo criticó oye marx carlito tú escribes un montón de capital pero nunca ha producido un solo capital lo mantenía engels no que él el industrialista textil en manchester bueno marx parte esta idea no porque jamás visitó las industrias textiles en manchester no sabía de lo que estaba hablando es como lo que hay un famoso y comunista peruano jose carlos mariategui que también hablaba no de los siete ensayos no es una es un libro muy importante en el comunismo peruano en el marxismo peruano pero nunca visitó la sierra se escribía de cosas que no sabían entonces es la teorización no y claro en la teoría todo es lindo tú puedes plantear tus fantasías y tienes que decir esto tiene que ser así y así pero cuando dejas de considerar el componente humano las reacciones humanas no las relaciones humanas te das cuenta pues que son más que proletario capitalista o sea son simplismos absolutos entonces esa es el parte en la parte vamos a decir muy desordenada y muy amateur lo que estoy diciendo pero para que lo entienda la gente nace de la teoría entonces es deductivo como explicó en el vídeo de la teoría tratas de imponer ese corsé ideológico a la realidad en el liberalismo y el libertarismo también pasa lo mismo cuando tú lees a rodbar murray rodbar que tiene cosas muy interesantes pero murray rodbar también parte de un corsé teórico él dice cero cero estado y plantea toda una teoría económica de por qué no el anarco capitalismo es la solución a todos los problemas de por lo menos de los eeuu lo mismo pasa con el liberal cuando este tiene ese vamos a decir smith por ejemplo no pero smith es un liberal clásico él todavía él no él todavía no mezclaba o no separaba la economía de la política que creo que ese fue el gran la gran catástrofe del liberalismo vamos a decir moderno post segunda guerra mundial que separó la economía de la de la política no voy a sacar a smith de ahí pero el punto es que las teorías liberales las teorías de friedman por ejemplo no sobre el mercado rodbar sobre el anarco capitalismo marx no parten de la teoría y se trata de imponer en la realidad el conservador es distinto el conservador parte de la realidad observa y en base a las experiencias que tiene agrega esas experiencias y llega a conclusiones como lo dije en el vídeo también del conservadorismo por ejemplo porque la gente no se permitía que parientes tuvieran se casaran y tuvieran relaciones sexuales porque la tercera cuarta quinta generación tenías endogamia y te salía no este hijos este deformes o con problemas mentales la observación no la teoría te hizo llegar a esa conclusión porque es buena la familia porque la de la realidad no de la de la vida no la familia es la institución más exitosa en la historia del hombre se demostró que era el mejor mecanismo para compensar no los impulsos individualistas y las tiranías colectivistas entonces el punto intermedio para el conservador no es ni el individuo ni la ni el colectivo sino la familia yo me identifico mucho con esa con esa posición entonces el conservador es inductivo como dije en el vídeo de abajo de la experiencia hacia arriba y va sumando esas experiencias y va sacando tendencias y en base a eso concluye eso a mí me parece mucho más sensato esto no significa que el conservador no sea racionalista o que no crea en en la capacidad del cerebro para razonar claro que sí es súper importante es no es muy importante es clave pero no de no desprovisto de este componente empírico que es muy importante también ahora con respecto a la biopolítica yo no estoy tomando la biopolítica como una relación de vamos a decir de poder del estado para controlar a las masas que es el enfoque que ha hecho michel michel foco yo agamben que son no yo rio gamben que es este filósofo italiano que es quien más ha trabajado de hecho biopolítica el concepto lo puedes este descubrir ya se había acuñado en 1905 1905 por un geógrafo sueco no recuerdo el nombre pero ya existía ese concepto de biopolítica desde inicio del siglo 20 los teóricos del de la biopolítica ha sido foco y después ha sido georgio agamben que sigue o expande la tradición foco tiana yo hablo de la biopolítica desde una perspectiva completamente diferente desde el lenguaje del transhumanista desde el lenguaje el transhumanista para que para hacer un nuevo mapa de las ideologías cómo van a modificarse las ideologías políticas actuales en este momento en este momento ojo muchachos presten atención y tomen nota esto lo que va a definir las ideologías políticas en el siglo 21 no son consideraciones económicas ni modelo de estado no lo que va a definir la ideología es qué efecto tiene la tecnología y la ciencia sobre la condición humana esa va a ser ese va a ser el gran punto de quiebre y sobre eso versa mi vídeo qué amenazas existen en el momento cuando uno habla del transhumanismo de esta necesidad que sienten algunos transhumanistas que tienen diferentes variables a no todos los transhumanistas son iguales tienes este tecno progresistas tienes tecnoliberales tienes tecnol libertarios tienes singularitarios posthumanistas en el vídeo ya les voy a explicar con todo para que vean cómo es la situación a lo que voy con esto es que la ciencia y la tecnología van a definir cuál es nuestra posición en el en el en el nuevo eje político y este nuevo eje político ya no la gente dice ya no se habla de y tienen razón poco a poco estamos mirando hacia un nuevo paradigma ideológico qué efecto va a tener esa ciencia y esa tecnología sobre la condición y la naturaleza del hombre ahí está el asunto pero no voy a adelantar más simplemente porque quiero que vea mi vida así que está muy bien nos quedan los últimos cinco minutos